La primer fea la hicimos acá en nuestra aldea, en el salón de la capilla, y tuvimos muy buen resultado, pero debido a que hubo mucha gente de Crespo que por ahí nos decía que lástima, no pudimos ir porque se les complicaba con el camino, qué sé yo, decidimos volver a hacerla ahora en Crespo. Así que seguimos recaudando, juntando las donaciones, todo, y estamos preparando todo para este sábado poder hacerla en Crespo de 15 a 19 horas. Es en calle Rocamora, 357. Es una casa de familia que muy amablemente nos prestó el lugar para que hagamos nuestra feria. Tenemos ropa y calzado, tenemos desde 20 pesos a 250 pesos. Hay de todo, digamos, para aprovechar cosas para el trabajo, para todos los días, hasta linda ropa de fiesta o de salir. Hay muy lindas cosas. Después tenemos también adornos, accesorios, carteras, por ahí cositas que se pueden aprovechar para el día de la mamá, que estamos armando tarjetitas y cosas para entregar también. Tenemos plantines, tanto de huerta como suculentas, cactus, y después también vamos a tener todo lo que es comidas, cosas de campo, desde queso, crema, limones, mandarinas, huevos, girasoles. Después también vamos a tener todo lo que es donaciones de las mamás, alfajores de amoníaco, las recetas de la abuela, y todo lo que es tortas, pan casero, salame, así que hay de todo. Para el que quiera pasar a chusmear un poco y llevarse algo rico para el mate, tiene para elegir. Lo que se recaudó de la primer feria se ha ocupado una parte para lo que es mobiliario del jardín de infantes de la escuela. Y todavía nos sobró un poco y lo que se junte se va a usar por ahí para hacer reparaciones que se necesitan en la escuela. O lo que nos gusta, digamos, es tener un fondo por si surgen cosas, inconvenientes que se necesiten reparar, porque al ser una escuela pública no se puede exigir una cuota a la familia. Si bien todas las familias colaboran con una cuota por mes, pero siempre es bueno tener aparte otros fondos por si surgen inconvenientes o reparaciones que hacer. Así que por eso estamos recaudando. Y bueno, los esperamos a todos los que se quieran acercar a colaborar. De todos un poco, a ver, para todos los gustos. Así que los esperamos con mucha ansiedad. Estamos preparando de todo, así que los esperamos muy contentos.